La justicia ya le sonrió una vez al exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperinsen, pero la noticia que recibió hoy frente a un tribunal en Suiza le cayó como balde de agua fría. A pesar que el máximo órgano constitucional de Ginebra ordenó hace algunos meses que el juicio contra el guatemalteco se repitiera, aduciendo una alteración en el proceso, hoy la fiscalía de ese país solicitó de nuevo cadena perpetua. El vikingo es acusado de la ejecución extrajudicial de siete reos durante un operativo policial que las autoridades realizaron en 2006 para retomar el control de la cárcel Pavón en Farejanes. Además sobre él pesa la acusación del asesinato de otros tres reos que un año antes del operativo Pavorreal se fugaron de la cárcel y posteriormente fueron localizados sin vida. Sperinsen estuvo durante cinco años encerrado en una cárcel hasta el pasado mes de septiembre que se ordenó su libertad y que el caso volviera a ser examinado.